Yo soy el Kering Johnson Canelo Pro JAJAJA Kering Johnson Yo soy el Kering Johnson JORKERING JOHNSON KERING JOHNSON Me agarr extra o que estoy? Guapo que... algún problema? No, yo cuento con una vaina que tengo ahí en el baúl, no te sabes. Bueno aquí ahí al baúl. Unido, dos, dos. Qué bien el café te da guagua lias hoy. Lo caces, lo mas fijas. ¡Suscríbete! Nos vamos rota. Guapo niño, guapo niño. Mira, la fruta. Oye, la fruta yo pongo. El cuarto que tengo. ¡CANDELA! Ahí lo voló. C402. ¡Dos mil veintidós! Vaya, la bola. ¡Cámbio, cámbio, cámbio! ¡Cámbio, cámbio! ¡Cámbio, cámbio! ¡Cámbio, cámbio. ¡Vamos! ¡Cámbio, cámbio! ¡Cuáralo, cámbio, cámbio, cámbio! macho, 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 macho... no, 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 no... Barro! arriba la tron Ella Él hace ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Cambio, cambio! ¡Vamos, vamos ya! ¡Viva! Bateador con el número 9 Jowell Kering Johnson, 2022 ¡Viva!